Zoe, hola, disculpen mi pregunta, ¿puedo tomar el boldo solo para el lodo biliar? Sí. ¿Y puedo tomar también el fenobreco para la gastritis? Sí. Hablo desde Wisconsin. Ah, Wisconsin es un estado importantísimo, porque van a determinar quién va a ganar la presidencia en 2024. Son cinco estados, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvania y Georgia. No, yo no traigo aquí la información, aquí lo traigo. ¿Por qué dices que esos son los que van a ganar? Porque los demás ya saben por quién van a votar. California son demócratas, Texas, pues es republicano, Nueva York, demócratas, ya se sabe, ¿no? Entonces esos estados son los que están indecisos, pueden inclinarse. Sí, 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 esos de Wisconsin, pónganse muy listos, ¿eh? Muy listos. Voten por libertad. Eso es importantísimo, siempre libertad. Carla Denise, ¿por qué siento un hueco en el estómago como un vacío? Posiblemente tenga una úlcera estomacal, que es muy frecuente, muchísima gente tiene eso. ¿Cómo curar las úlceras estomacales? Tomando el jugo de zanahoria, manzana y papa cruda en las mañanas, un litro, durante un mes mínimo. Y te curas rápido. ¿Cuándo vienen a Wisconsin? No, pasa la pregunta buena. ¿Cuándo vienen a Wisconsin? Soy, cuando nos invites, solamente lo que pedimos es que nos inviten y que nos presten su patio trasero, su yarda trasera para dar ahí una conferencia. Sí, vamos, ¿eh? Soy, soy L. Te paso mi teléfono directo y nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Mi teléfono es 3310-27-3163. Lo repito, 3310-27-3163. Entonces, claro, con gusto, ¿eh? Feliz, claro. Y si alguien nos está viendo desde Nueva York o desde... Chicago. La semana pasada nos vio alguien desde Denver, ¿no? Sí. En Colorado. Bueno, no sé si Denver, pero en Colorado. También, o sea, vamos a donde nos inviten. Lo único que necesitamos es que nos presten su yarda trasera. Bien, seguimos con Zully. Buenas tardes, saludos desde Ecuador. Saludos. Tengo hígado graso y un cálculo en la vesícula. ¿Se puede disolver? Cómo no, buena pregunta, mide 0.09 por 0.08. Para quitar las piedras en la vesícula y revertir el lodo biliar, hay que hacer una dieta vegetariana cruda 4 meses. Solamente frutas, verduras y semillas crudas. Nada que pase por el fuego. Claro, té sí podría tomarlo. Y los tés que se recomiendan es, por ejemplo, el de cardo, mariano, boldo, ruibarbo. Son fenomenales, ¿eh? Diario un litro de agua y se pone unas 3 cucharadas de cada té. Se hierve un poco más y hay que tomarlo diario un litro de ese cocimiento, ¿no? Pero además hay que tomar muchas cosas que limpien y lleguen de vesícula biliar, como, por ejemplo, en ayunas, una cucharada de aceite de olivo, una cucharada de jugo de limón. Que se tome, ¿sabes qué? Medio vaso de jugo de betabel diario, así, para que se limpie rápido y se con la vesícula biliar. Bien, seguimos. Liliana de la Cruz. Me acabo de comprar un extractor de jugos. Bien, te felicito. Esto es una muy buena inversión, ¿eh? El que no tenga extractor, cómrese un extractor. Y nos pregunta, ¿es mejor así, o sea, el extractor o la fruta licuada? Los dos son válidos y los dos son saludables, a pesar de todos los videos que encuentres que digan que no comas frutas en jugo, yo estoy en completo desacuerdo. Yo estoy a favor del jugo de frutas y o verduras. Es fenomenal. Los dos, como te gusten a ti, pero comen mucha fruta y mucha verdura. Eso es lo importante. Bien, bien. Las personas que recomiendan más la fruta entera que en jugo o en extractor, es porque solamente, desde nuestro punto de vista, hay un punto importante. Si vas a comer solamente una manzana al día, entonces cométela con cáscara, con toda la fibra, para que aproveches al máximo los nutrientes de la manzana. Pero si vas a comer mucha fruta, como nosotros, vas a tomarte un jugo de manzana que lleva cinco o siete manzanas, bueno, pues en jugo está perfecto. Es difícil consumir siete manzanas amordidas y es mucho más fácil esas siete manzanas en el extractor. Bueno, esa es la única diferencia, pero el día de hoy, por ejemplo, hoy me traje dos litros de jugo de zanahoria, que llevan una, mucha cantidad de zanahorias. Voy a pasar a una pregunta del YouTube. Dice, Gregorio Solórzano. Buenas tardes, doctores. ¿Es cierto que con los jugos verdes salen piedras en los riñones? Muchas gracias. No, para nada. No, jamás. Nunca. Preocúpate por andar comiendo sal refinada, preocúpate por andar comiendo grasas de origen animal, por andar consumiendo lácteos, eso sí te perjudica. Pero las piedras en el riñón salen casi siempre porque está el paciente deshidratado, no están acostumbrados a tomar agua. Ese es el problema. Yo aquí traigo mi limonada. Vean, ¿la ven? Bueno, cuando alguien toma líquidos frecuentemente, líquidos fresas, curativos, no aparecen piedras en los riñones. Esa es la solución. Claudia Arcos. Para una persona, para una persona de 80 años, diabética, con hipotiroidismo, pie con infección, pues, o sea, con pie diabético, me imagino. No, pero qué buena pregunta, la formuló muy bien. No lo tiene abierto la infección. Bien. Ni nada. Solo que se le ve color morado. Sí. Bueno, no está bien, ¿no? No, no, pero la pregunta está muy bien formulada. Ya se le dio el antibiótico para la circulación y aparte tiene gastritis. Bueno, usted tiene varias, tiene varias cositas. Si te fijas, hoy fueron las preguntas de diabetes, solo diabetes. Sí, sí, sí. Bueno, yo diría que este paciente, idealmente, el jugo de tomate verde con jugo de limón y un poco de sal de grano, medio litro todos los días, a la hora que sea, no importa. El té de cáscara sagrada amarilla con huereque sería fenomenal. Que tome fenogreco, fíjense, fenogreco licuado con jugo de zanahoria todos los días, todos los días. Eso funciona como un antibiótico para quitar este problema. También que se ponga la cataplasma de fenogreco con agua en donde esté la úlcera. Y eso se regenera por completo, ¿eh? Queda muy bien. Beatriz Juárez, ¿por qué las personas que son crudiveganas no pueden tomar nada caliente, pero ustedes dan los tés de hierbas junto con una dieta crudivegana? Bueno, lo que pasa es que, miren, yo, entre menos le pongamos tanto nombre, se me hace mejor. Yo le llamo, se le llama dieta vegetariana cruda, dieta basada en plantas, dieta naturista, como le quieran llamar, cada quien tiene sus definiciones y ya no hay nada establecido. Y, miren, es muy difícil que alguien coma todo crudo siempre, no se puede, no se puede. A ver, si va a viajar, tiene vida social, ¿no? Es imposible. Yo recomiendo que coman mucha fruta, mucha verdura cruda, tanto como puedan. Háganse ensaladas, tanto como puedan en la mañana, en la noche, está bien. Y no van a comer otras cosas por ahí en el camino, lo entiendo, está bien. Y el té es fenomenal. El cocimiento de los tés sirve para curar muchas enfermedades. Siempre recomendamos té aquí, ¿sí o no? No importa si está en monodieta, no importa si está en dieta cruda y vegana. Nosotros damos recomendaciones para que usted esté más sano. Ahora, si está en dieta cruda, es más sano. Si consume té, que los tés son de plantas medicinales, pues es para que esté más sano. Ahora, ¿por qué unos comen de diferente manera? Bueno, ya hay que preguntarle a ellos, pero nosotros lo único que hacemos es darle una dieta especial para que esté más sano, para revertir muchas enfermedades. Seguimos.